y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar algunas novedades que nos acaban de implementar dentro del servidor avanzado actualmente esto ya se acaba de liberar el día de hoy y junto con ello pues nos muestran el diseño de la nueva mascota que la verdad en lo personal me gustó lamentablemente no podemos visualizar como es que estaría funcionando su habilidad sin embargo ya en el transcurrir de las horas les voy a estar revisando un vídeo en el cual vamos a estar probando la habilidad de esta nueva mascota y junto con ello pues vamos a estar subiéndola al nivel máximo actualmente solo les voy a estar mostrando esta información junto con ello también para las personas que me pregunten si estos diamantes que están visualizando por aquí estarían sirviendo para poder enviarnos el pase elite o ya sea cualquier otro objeto que esté dentro de la tienda del juego lamentablemente no va a ser así amigos esto es exclusivamente solo para el servidor avanzado para que lo tomen en cuenta como es que van a estar obteniendo estos diamantes totalmente gratis simplemente tendrían que estar realizando algunas misiones y van a poder reclamar estos diamantes totalmente gratis que no van a servir para poder enviarte premios a tu cuenta principal sin embargo junto con ello también les voy a pasar a mostrar algunos pequeños cambios que se han implementado dentro del apartado de ajustes entre ellos tenemos en el apartado de controles que nos muestran esta opción que se acaba de implementar en este servidor avanzado actualmente no tenemos información de que es lo que se trataría porque lamentablemente no se encuentra en nuestro idioma y al igual de ello pues no nos especifican acerca de esto sin embargo si nosotros deslizamos hacia la parte de abajo también vamos a poder visualizar este apartado donde dice visual que aquí nos están implementando esto nuevo que hasta el momento no podría especificarles sobre que trata sin embargo sin el transcurso de las horas logro verificar sobre que trata esto de visual yo se los estaré notificando en un nuevo video junto con ello también quería mencionarles que en el apartado de mascotas nos acaban de cambiar el diseño tal cual lo pueden visualizar tenemos nuevos cuadros y junto con ello por ahí tenemos las diferentes mascotas actualmente no se puede visualizar pues la descripción de la habilidad de cada mascota como van a poder visualizarlo por aquí sin embargo esperemos que en el transcurso de las horas ya se logre liberar algo de ello para poder mostrarles más información aparte de esto también tenemos pues modos de juegos en este caso nos muestran battle royale clasificatoria, duelo de escuadras clasificatoria también tenemos battle royale clásico, duelo de escuadras clásico, ráfaga, ráfaga también tenemos mapas de create mapa, tenemos el escuadrón antibomba 5 vs 5 tenemos ráfaga a kimbo, tenemos escuadrón antibomba 5 vs 5 WTF, Aya aquí está en el mapa de pastelo este otro de acá está en el mapa de escape de piedra junto con ello tenemos otra ráfaga a kimbo que este está en el mapa de alpes y este está en el mapa de bermuda para que tomen en cuenta esta información junto con ello tenemos casa de zombies que esto se encuentra disponible en jaula de hierro que sería prácticamente algo similar al lobo solitario y junto con ello van a poder visualizar otros modos de juego que ya en el transcurrido de las horas les voy a estar mostrando cada uno de los modos de juego que se acaban de implementar por cierto dentro del correo del servidor avanzado vamos a poder obtener esta cantidad de experiencia la cual nos estaría permitiendo poder subir de nivel esta cuenta en la cual van a poder visualizar que ya acabamos de subirla de nivel y junto con ello nos muestran esta pequeña animación en la cual vamos a poder visualizar algunas recompensas que nos están dando totalmente gratis simplemente por haber subido de nivel vamos a darle en ok rápidamente por aquí vamos a estar omitiendo esto rápidamente para que ustedes tomen en cuenta de como es que estaría funcionando vamos a darle en ok junto con ello por ahí tenemos otro nivel más que nos están dando algunos personajes completamente permanentes vamos a darle en ok rápidamente por aquí le vamos a dar en ok una vez más y junto con esto también les voy a pasar a mostrar que ya se puede visualizar el apartado de los modos de juego como puede visualizar ya en el transcurrido de las horas voy a estar probando cada uno de estos modos de juego y les voy a estar mostrando en que consiste sin embargo también quería notificarles que si nosotros nos vamos al apartado de armas actualmente Garena Free Fire acaba de cambiar el diseño en el cual tenemos armas, armas evolutivas y tenemos el dominio como es que estaría funcionando este dominio simplemente ustedes tendrían que estar jugando con la SCAR o ya sea con cualquier otra arma que van a poder visualizar por aquí tendrían que estar jugando varias partidas y tendrían que estar usando estas armas y al igual de ello pues vamos a estar subiendo esta barra de progreso para que tendríamos que estar rellenando esta barra pues efectivamente al momento de estar rellenándola hasta esta parte vamos a poder obtener un skin de la SCAR totalmente gratis por 30 días consecutivos junto con ellos si seguimos utilizando la SCAR vamos a poder obtener la misma skin de SCAR aunque esta vez ya por 60 días consecutivos y de esta manera vas a poder ir acumulando más días y poder obtenerla próximamente completamente permanente este sería prácticamente el apartado de dominio que estaría aplicando para todas las armas tal cual lo pueden visualizar simplemente ustedes tienen que jugar con estas armas y automáticamente la barra de progreso va a estar subiendo de poco en poco y de esta manera van a poder obtener alguna de estas skins de armas totalmente gratis sin embargo junto con ello les paso a resolver la duda de que lamentablemente no se implementó un nuevo personaje dentro del servidor avanzado actualmente en el momento que me encuentro grabando este video hasta el momento pues no se implementó un nuevo personaje sin embargo junto con ello para las personas que se pregunten cual sería el próximo personaje que estaría llegando dentro del juego actualmente ya se filtró dentro de los archivos del servidor avanzado esta imagen que van a poder visualizar que sería una de las primeras imágenes del nuevo personaje que estaría llegando dentro del juego para la próxima actualización aunque lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este video no se notifica cual sería ese personaje ni mucho menos nos muestran su habilidad sin embargo estaremos a la expectativa de que se esté librando aparte de ello también les voy a pasar a mostrar rápidamente la nueva arma que se va a estar implementando dentro del juego la cual de hecho se trata nada más ni nada menos que de una escopeta en la cual tendríamos que deslizar hacia la parte de abajo y van a poder visualizar la nueva arma o la nueva escopeta que llevaría por nombre de Trogón la cual nos dice que es una escopeta que está equipada con un lanzagranadas puede cambiar entre el modo escopeta y el modo granada pero ten cuidado de no lastimarte accidentalmente cuando estés usando el modo granada y es que van a poder visualizar este sería el diseño 100% oficial de la nueva arma que va a tener una temática de lanzagranadas también actualmente yo ya lo estuve probando y de hecho por aquí van a poder visualizar que se encuentra actualmente disponible dentro de entrenamiento y también dentro del duelo de escuadras en esta ocasión nosotros pudimos probarla en duelo de escuadras y menciono nosotros ya que lo estuve probando en compañía de nuestro amigo Santimente junto con ello por aquí van a poder visualizar que al momento de tu disparar una sola vez se van a estar yendo 3 disparos seguidos cabe mencionar que eso es siempre cuando tú des simplemente un disparo esta arma se va a estar disparando automáticamente un total de 3 disparos seguidos y al igual de ellos si la dejas presionada es momento de estar disparando cada 3 balas sin embargo junto con ello también les paso a mostrar por aquí que también podría estar funcionando como lanzagranadas tal cual lo pueden visualizar esa sería otra de las funciones que estaría conteniendo esta nueva arma y que de hecho en lo personal me gustó espero que si la estén implementando para la próxima actualización también les paso a mostrar que al momento de presionar esta arma lamentablemente se va a estar abriendo demasiado la mira tal cual lo pueden visualizar esto nos perjudicaría ya que las balas estarían dispersándose por diferentes lugares sin embargo junto con ello también notificarles que ya está 100% confirmado la llegada de la M10-14 con Chicks y es que como van a poder visualizar actualmente tengo la M10-14 y ahora ya le coloqué un Chick y junto con ello una vez más otro Chick para que ustedes tomen en cuenta de que efectivamente se puede mejorar y de hecho por aquí ya la tenía al nivel 3 sin embargo aquí hay que tomar un punto muy importante y es que una vez que ya la tengas al nivel 3 lamentablemente ya no te va a permitir poder comprar otra M10-14 sin embargo junto con ello también notificarle la llegada de una nueva granada que llevaría por nombre trampolín tal cual lo pueden visualizar esta sería la nueva granada que actualmente se encuentra disponible en el modo juego duelo de escuadras del servidor avanzado que tendría esta función de hecho también va a tener un cierto tiempo de duración rápidamente por aquí vamos a plantar una de estas granadas que por cierto aquí hay que tomar un punto muy importante y es que lamentablemente solo tendría una duración de 13 segundos y luego ya estaría desapareciendo sin embargo al momento de estar colocando una de estas y al momento de saltar encima de ellas de poder hacerte saltar mucho más alto sin embargo junto con ello también dentro del servidor avanzado pude notar que al momento que mi amigo Sentimentes estaba descargando los paquetes del servidor avanzado se podía visualizar que él estaba descargando esos paquetes junto con ello también por aquí les paso a mostrar que estuvimos ingresando una partida en Battle Royale clásico y nos estuvo metiendo a este mapa sin embargo por aquí hay una nueva animación la cual van a poder visualizar este avión y junto con ello pues esta pequeña raya que de hecho también vamos a poder darle zoom va a ser mucho más fácil tener que darle zoom al mapa dentro de nuestro servidor no tenemos esta función sin embargo para la próxima actualización lo estarían implementando que de hecho estas serían algunas de las novedades que acaban de llegar dentro del servidor avanzado y que si en el transcurso de las horas se logra liberar alguna otra novedad ya les estaré realizando un nuevo video que por cierto antes de finalizar este video quería mencionarles que aquí en el apartado de colección si nosotros compramos un emote tendríamos una nueva animación la cual van a poder visualizar esta animación que la verdad me gustó demasiado háganme saber en los comentarios si a ustedes también les gustó esta animación o no les gustó sin embargo pues estas serían algunas de las novedades que les traigo el día de hoy y que de hecho en el transcurso de las horas ya les estaré realizando otro video así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like no olviden suscribirse ¡Suscríbete al canal!